Shabbat Shalom. Soy Alfredo Levín, el canal ya sabéis, Alfredo Levín Israel, y yo hablo de la peor guerra. Y la peor guerra no es exactamente lo que está pasando en Israel, sino lo que están diciendo fuera de Israel. La media, los periódicos, magazines, todos aquellos comentarios de los medios, demás está decir, youtubers, y todos los que buscan esta publicidad por donde sea o no fuere. Lo que yo busco simplemente es dejar claras las cosas, y desde un principio lo he dicho. Si está sucediendo, no está sucediendo, y qué está sucediendo, vamos por pasos. Concreto, en la franja de Gaza sí hay un problema de fondo. No hay posibilidad de entrar en Rafiaj, la parte más al sur, por razones más que obvias, y es que hay más de un millón de ciudadanos y sería un problema terrible. Es decir, hay que ir sacándolos lentamente. Vamos a dejarlo muy claro. Para sacarlos lentamente, es un proceso de eliminación y de ver quién sale, quién no sale, quién es del Hamas, lógicamente no dejarle pasar. De momento, Israel está realmente atacando algún punto específico por Rafiaj, desde la fuerza aérea o artillería, y está en la parte central y en la parte norte de la franja de Gaza, donde se han descubierto que hay cantidad enorme de terroristas del Hamas allá. Es decir, el proceso, si me preguntan qué es lo que va a suceder con el tema de Rafiaj, es un proceso lento. Por eso vuelvo y lo dejo muy claro. Eso es un proceso interno, pequeño, específico, y muy, muy, muy complicado que va a llevar, pues no tengo idea, tal vez lleve meses. Por otro lado, nosotros tenemos el Hezbollah. El Hezbollah está en el sur del Líbano. En el sur del Líbano lo que está pasando es que hay pequeños ataques y hay ataques de Israel al Hezbollah. No es el Líbano nuestro enemigo y no es Palestina nuestro enemigo. Algunos me escriben, viva Palestina, y yo les digo, viva, viva Palestina, sin el Hamas, sin los secuestrados que están dentro de la franja de Gaza y generando un área de seguridad para que no haya una situación futura dándole mayor control a la gente que vive alrededor de la franja de Gaza. Sí, viva Palestina. Toda la región de Cisjordania, los 5.600 kilómetros cuadrados de Cisjordania, mal llamada Cisjordania, pero para que quede claro para ustedes, es un área específica que pertenece a Palestina y ustedes no están escuchando ningún ruido de viva Palestina ni pro-Palestina. Así que dejemos las cosas claras. ¿Hay una cuestión específica? Sí. ¿Qué está diciendo la media pro-Palestina? Me quedé con esta frase, ¿no? Pro-Palestina. ¿Es pro-Palestina o es contra Israel? ¿O es antisemita? ¿Es contra el judaísmo, para ser específicos? Porque a veces te van a decir, no, pero la palabra antisemita también serían los árabes. No me interesa. Yo lo que estoy queriendo es decir de fondo, no corrijamos las pequeñas cosas, vayamos al punto fuerte. Y el punto fuerte está clarísimo. Aquí, en Israel, en sí, tenemos una vida y una normalidad que ha vuelto. Ha vuelto porque necesitaba volver. Ay, sí, pero ¿qué pasó con el tema de Irán? El tema de Irán fue un tema directo de Irán y esto es una llamada de atención que nunca existió en la historia del Estado de Israel. Que Irán solito ataque en forma directa a Israel es declaración de guerra. Pero, ustedes no saben lo que pasaba, por ejemplo, con Siria. Siria nos atacaba sin querer, caía un misilito aquí. Y nosotros rompíamos 10 bases. ¿Y no es una declaración de guerra? Y la respuesta era, no, no es una declaración de guerra porque nadie quiere una guerra, como decimos en hebreo, kolelet, una guerra generalizada. No, están haciendo actividades de terrorismo internas, pequeñas, direccionadas con un Irán que está por detrás. ¿Dónde están los riesgos de que Irán ataque de nuevo? No existen. Porque Irán atacó, Israel mostró una defensa donde lo dejó en shock. Irán no va a atacar. Tenemos unos sistemas de defensa que son mucho más impresionantes de lo que ustedes se pueden imaginar. Hay algo que se llama laser, láser. Desde ya que Irán lo sabe. Y si no va a haber una guerra mundial donde estamos todos involucrados y no la va a haber y no hay manera que la haya, entonces, ¿cuál es la situación de Israel? Que estamos entendiendo que hay una nueva normalidad. Estamos entendiendo que hay una nueva situación. Nos queda clarísimo que hay que seguir la vida. ¿Pero qué pasa con los secuestrados? Bueno, estamos en negociación. Qatar se lavó las manos. ¿Saben por qué se lavó las manos? Porque sabe que Hamas no quiere negociar. ¿Por qué? Porque si negocia y entrega a los secuestrados, Israel acabará con el Hamas. Donde este haz que tienen debajo de la manga, que se llama los secuestrados, no lo van a sacar y liberar así como así. Por eso estoy diciendo que el proceso será largo. Y aquellos que empiecen a entender que el proceso es largo y los primeros que lo entienden es Israel. ¿Por qué hay problemas internos? Porque ya se dan cuenta que el asunto da para muchísimo más de lo que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque es una cosa pequeña, específica, pero es como la piedrita en el zapato. Que está, está ahí. Y no la podemos sacar. Y no la podemos sacar. Entonces, hay que seguir la vida. Así que, no es que yo esté diciendo, ay, sí, pero para que venga el turismo. No. Es para que apoyen esta mentalidad israelí. Israel ha vuelto a la vida. Israel sigue la vida. No ha vuelto, perdón. Sigue la vida. Y sigue una vida cotidiana y normal y con gente y con actividades y con festejos y con fiestas. ¿Por qué el gobierno de Israel no te dice, oye, no, 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 que no se junten mucha gente porque puede ser peligroso? Eso nos dicen a nosotros cuando hay una situación peligrosa. Pues no la hay. Hay una organización que se llama PICUDA OREF, de supervisión de todo lo que pueda suceder alrededor. Y que están controlando y están custodiando. ¿Se han dado cuenta que ya no caen misiles en Israel? Están justamente alrededor de la franja de Gaza y justamente en un pequeño sector en el norte del país. ¿No se dieron cuenta que Israel todo lo que atacan lo defiende? ¿No se dieron cuenta que en Israel no están diciendo y hubo muertes o cosas parecidas con todos los ataques? Entonces, ¿dónde está el peligro? Va cayendo la ficha. ¿Van entendiendo que dónde está el peligro? Nos atacaron con 330 drones y misiles balísticos y misiles crucero. Y todo lo que hicieron fue una muchacha beduina herida que ya está recuperada. Así que los que estaban diciendo Pues nada. La media. La publicidad. Lo que está sucediendo en las universidades de Estados Unidos. Las agresiones que hay en distintos lugares del mundo contra judíos. Pero no en Israel. Yo te diría que es mucho más peligroso en muchísimos otros lugares. Muchísimos otros lugares que no Israel. Me pone triste. Pero al mismo tiempo fíjate que interesante porque dos días hubo un poquito de movimiento entre Rusia y Ucrania y ahora aparecieron en los titulares Rusia y Ucrania. Entonces Israel desaparece. ¿Por qué nos atacan tanto? El pueblo judío. Algunos dicen ¿será la envidia? Otros dicen ¿será esto? Otros dicen ¿será lo otro? Pues no me importa lo que sea. Lo que sí sé es una sola frase. Y es Am Israel Hai. Y Am Israel es un pueblo un pueblo que viene de miles de años miles de años con una tierrita que no son eran 27.000 kilómetros cuadrados. ¿Eso es todo lo que es Israel? Pero tenemos una historia. Tenemos una historia para contar una historia para contar al mundo y necesitamos el apoyo. Necesitamos el apoyo para poder seguir contando esta historia y mostrándole al mundo que estamos vivos y estamos bien y están viniendo grupos y averíguenlo. pero quiero que ustedes sean de estos pioneros. Quiero romper el hielo. La verdad. Quiero romper el hielo. Quiero cortar con esta base de comentarios para que sean ustedes los que me ayuden a decir aquí estamos bien y se puede hacer turismo y se puede hacer peregrinación y se puede venir cerca de las raíces. Eso es lo que yo quiero. En definitiva es que la publicidad la hagan ustedes. No yo porque van a decir este es Israel y quiere trabajar y demás. Quiero que apoyen a Israel mucho más que me apoyen a mí muchísimo más porque estoy cansado de ver esta publicidad de España de Colombia mismo de algunos canales de Estados Unidos tratando de qué de llamar la atención al público en definitiva estás queriendo vender tarjetitas esta no es la respuesta tengo un grupo y voy a demostrar y vamos a demostrar que estamos bien y voy a estar saliendo a la calle en estos días y voy a seguir así como ayer y anteayer voy a seguir mostrando que puedo ir y que puedo estar en todos los lugares y la vida nocturna y en días de semana y se preparen porque también vamos a celebrar mi cumpleaños no sé de qué manera pero algo vamos a hacer el mejor regalo que ya tenga la gente llamando para para el viaje a Israel y que me estén diciendo ahí estás ahí estás en lo tuyo ahí está tu sonrisa ahí está tu alegría volviendo a mostrar al mundo qué es Israel el ver conocer y la diferencia que hace la diferencia el sentir así que no dejen de estar en contacto no quiero dejar de desearles que tengan un Shabbat Shalom un buen fin de semana tiempo para pensarlo y se entran a contactar con Blanca conmigo a través del email o lo que no quieran y y me vuelve y me vuelve la alegría y me vuelve el brillo en los ojos y las ganas de mostrarle al mundo lo equivocado que están si siguen una prensa que que no es prensa sino que está queriendo vender periódicos como se decía antiguamente yachad no hay nacech yachad ustedes y nosotros yachad verdaderamente yachad y lo más importante no olvidemos de horario de decir Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Yachad Shalom